Los mejores, los mejores éxitos de la Onda Tejana Suenan mejor, suenan mejor Con el T-T-T-T-Rexabill Music Me voy a amanecer, aunque me llora de pena Me voy a amanecer, aunque me llora de pena Para que quiera tu amor, ya me contaron que eres ajena Para que quiera tu amor, ya me contaron que eres ajena No se me causa el sentimiento que tú me hubieras engañado No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado Te quieres justificar, diciendo que no eres mía Te quieres justificar, diciendo que no eres mía No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado No se perdona tu partida y que me tenga a tu lado Gracias por ver el video